de Santa Bárbara. Eso es. Pero lo dejé después de dos años. Creo que quería encontrarme a mí misma. Yo hice exactamente lo mismo, pero lo llamé el semestre sabático. Con 25 años yo tampoco sabía qué quería. Pasé del sector inmobiliario a la escuela de Rabinos en cuestión de un minuto. Los que me conocían se quedaron de una pieza. Ya está el carrito de los postres. Gracias. Bueno, ha sido un placer conocerles. Un placer. Encantado. ¿Cómo ha ido? Bien. Vamos a ver a Catherine. Hola, soy Edmilson de Río Manchaje. Hola. Estoy en la fiesta y hay mucha gente, lo que es un alivio. Solo quería saber cómo te iba, cómo iban las cosas allí. No sé nada de ti, no sé muy bien cómo interpretarlo, pero de todas formas quería hablar contigo. Bueno, adiós. Hola. Hola. ¿Le puedo unir? Esto es Mokin. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quieres la verdad? A Ed le ofrecen el puesto en el bufete de Chicago, pero es en Chicago. ¿Oh? Ya. Lo sé, no tenemos 25 años y este no es un buen momento en mi vida para verle dos veces al mes. ¿Ya lo ha aceptado? Está allí y trata de quedarse aquí, aunque no sé si quiere hacerlo. Pero por la mirada que tenía hoy y lo que siento en mi estómago... ¿Y lo que sientes es...? Que no sé si quiero que luche por quedarse. Te vi dar dinero al entrar. Te dije que eras mi invitado. Encontré por casa un sobre con dinero y no sabía qué hacer con él. Oh. El día del robo. Cuando iba hacia el banco, aposté en unos partidos. Una semana después, después de lo del atraco, mi corredor de apuestas llegó con una sonrisa y un sobre. Había ganado mil pavos. Doné 900 a la fundación de Ricky y tenía otros 100 en un cajón. ¿Por qué? Quería... tener el control sobre algo. Fue lo último que hice antes de entrar allí. La verdad es... que estaba esperando algo importante para verlo. Y... Nick. Estás preciosa esta noche. ¡Kathryn! ¿Estás ahí? No, ya. Sí. Algunas personas muy generosas quieren despedirse. Ya voy. Voy enseguida. Soy una auténtica campeona de los datos inútiles. Ah, vamos. A mí no me gana, Malcolm. Los elefantes duermen tres horas al día. Los patos no pueden andar sin mover la cabeza. El ojo se agranda un 40% cuando mira algo bonito. Yo los tengo ahora mismo al 60%. Ah, gracias. Será mejor que vaya por un postre. No necesitas el barco. ¿Qué? ¿El barco? Viniste a pedir un crédito. Ah, claro. Ya estás navegando, amigo mío. El primer día que entré en esta habitación no podía dejar de pensar que eras un crío. Por cómo evolucionó lo nuestro empezaste a pensar en mí como hombre muy pronto. Te dije que deseaba que Randall muriera. lo dijiste sin pensar. En aquel momento no estoy segura. Nos pusieron una prueba y no sé decir si la has aprobado o no. Pero sí puedo decir que todavía vales la pena. Por muchas cosas. La fiesta ha estado muy bien. ¿Señoras? Señor Jones. Es un smoking de diseño. Madre. Hija, el señor Jones sabe que estoy bromeando. ¿Verdad, señor Jones? Claro que sí. Por Dios, Catherine. Tómate un cóctel, un tranquilizante o algo. ¿Por qué no lo dices más alto? Los periodistas no te han oído. Ah. Tenéis mucha suerte de teneros la una a la otra. Catherine. Tú no solo conservas, sino que perfeccionas tu elegancia día a día. Gracias, Marco. De verdad, espero que ganes si es lo que quieres. Hola. Hola. Es que me olvido de comer en estos actos. Me preguntaba si quedaba algo. Vaya, qué despilfarro. Hola. Yo no sabía que estaba ahí. mis padres. ¿Ya sabes qué es? Una niña. ¿Qué estamos haciendo, Jeremy? Yo te quiero muchísimo. Yo te voy a construir una. Yo te quiero ver. No te quiero. Una niña Sí No te había felicitado Gracias